¿Qué es la reina Sofía? Por todo lo que implicaría, dejaría de hacer gestos de cara a la galería. La familia real. Un colectivo que quizás está unido por la sangre azul, pero que en el fondo se odian entre todos. Sofía con Juan Carlos, Sofía con Leticia, Leticia con Juan Carlos, Leticia con Cristina, Leticia con Elena y un largo etc. Esta fue la imagen que les inmortalizó en aquella fecha tan señalada. Esta foto, sin embargo, tiene una intrahistoria que no tiene desperdicio. Ya se revelaron hace unos días algunos detalles de esta imagen que no pasaron desapercibidos. Por ejemplo, el gesto de Leticia saltándose el protocolo cogiendo la mano de su hija, la princesa Leonor. También que Leticia se oponía en origen a hacerla porque no creía que fuera acertado dar una imagen de familia feliz cuando, por ejemplo, no quiere que su cuñada Cristina actúe nuevamente como infanta. Ahora, sin embargo, el diario El Español ha profundizado en otro detalle de la mencionada foto que tiene mucha amiga, la puesta en escena del rey emérito Juan Carlos. Un Juan Carlos que si hubiera podido, hubiera impedido que esta foto viera la luz. Pero hoy por hoy, quien decide qué imágenes se enseñan al mundo es la reina Leticia, según el diario. Y ya se sabe que la relación entre el suegro y la nuera no es la más judírica del mundo. Fíjense en cómo coloca la pierna y el pie derecho el rey emérito. La movilidad del rey no es la mejor. Las numerosas intervenciones quirúrgicas han provocado en el monarca unos dolores y unas dificultades palmarias a la hora de caminar o mantenerse de pie, erguido y firme, sin la ayuda de las muletas o un bastón. Recuerdan en el citado medio que quien fue el jefe de la casa de su majestad el rey, Sabino Fernández Campos, tenía una frase grabada en fuego. El rey solo puede llegar en camilla si viene de la guerra. Habría que añadir. Si viene de la guerra o si va a la guerra de posar en una foto con su mujer y su nuera. Juan Carlos, según explica el español, se negaba a aparecer sentado en una silla, como en otras ocasiones recientes. Es una imagen de él mismo que le desagrada profundamente. Por eso, el 2 de octubre el monarca se negó a aparecer sentado, quería salir de pie con una postura difícil de entender, tuyido. Tullido. Un adjetivo demoledor para alguien como el borbón. Añaden. El que le sugirió que apareciera en una silla se llevó una gran bronca por parte del emérito, pero en realidad le quería hacer un favor. Pero Juan Carlos tampoco quería bastón, cosa que retrasó muchísimo la sesión de fotos, especialmente por lo que le costó bajar la escalinata. Tanto, que incluso al final, dos personas de seguridad le ayudaron a bajar casi en volandas. Como un saco de patatas. Juan Carlos herido en su orgullo. Explican en el español que han hablado con fuentes próximas a Zarzuela que les confesaron. La foto es una mala jugada para el jefe. Se ve claramente que le ocurre algo en la pierna. Al final, la que decide qué foto se manda a los medios es ella, la reina Leticia, y podría parecer que lo hace a posta para que todo el mundo vea cómo se encuentra su suegro. Unas acusaciones contundentes. Hay más, el rostro de don Juan Carlos refleja lo poco a gusto que estaba en ese momento. Entre la postura que le estaba doliendo, mantener el equilibrio y el enfado que tenía por estar allí obligado por no dar más que hablar y... Y Leticia disfrutando interiormente de cada segundo de la sesión fotográfica. A Juan Carlos se le hizo eterna. A Leticia, probablemente brevísima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.